Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos a los que dio el nombre de apóstoles. Jesús, Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en la llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, en primer lugar vamos a destacar esta carta de Pablo a los corintios en que les enseña a gestionar las situaciones complicadas y difíciles y de pecado que reina en una comunidad. Realidades que persisten hasta hoy y realidades que son parte de nuestra vida comunitaria a las que hay que estar atentos. Pablo hace hincapié sobre todo en una actitud, la sensatez. El sentido común decimos nosotros, el menos común muchas veces de los sentidos para poder gestionar estas realidades difíciles, estas realidades críticas que vive toda comunidad. Por lo tanto, es importante pedir el don del Espíritu. La sensatez es don del Espíritu Santo para que siempre atinemos en todo lo que refiere a la vida comunitaria, sobre todo teniendo en cuenta que lo que estamos tratando es la vida del prójimo. No es un objeto, no es una cosa, no es la vida de un semejante. Por otro lado, Jesús que se retira a orar. Para Lucas es muy importante y no es casual que Jesús se retire a orar. Lucas es el evangelista que nos habla y nos presenta el rostro de un Jesús orante, sobre todo ante una situación, ante una decisión importante de su vida. Para Jesús, cada momento era un momento importante, pero había momentos que destacaban, como es el llamado de los doce. Por lo tanto, pasa toda la noche en oración. Es lindo ver a Jesús, a un Jesús que quiere escuchar al Padre, que quiere cumplir su misión pero en sintonía con el Padre, que necesita también discernir, rezar, orar, reflexionar, para que la decisión que vaya a tomar no sea simplemente un capricho suyo, sino el del Padre que le va revelando en su infinita misericordia lo que Él espera realmente. Y bueno, comienza la elección. Para Lucas, estos doce que fueron elegidos reciben el nombre de apóstoles, que los distingue de los discípulos. Los discípulos eran un grupo más numeroso, los apóstoles son los doce. Esta denominación, apóstoles, ha quedado muy marcada en la vida de la iglesia. A tal punto de todos los quehaceres caritativos de la iglesia reciben el nombre de apostolado y no de un voluntariado o simplemente un servicio. Apostolado porque previamente la iglesia entiende que alguien tuvo que sentir también un llamado, escuchar un llamado, discernir ese llamado y enviado para obrar en consecuencia. Enviado en nombre de Jesús y a obrar en nombre de Jesús. Lucas simplemente dice que los llamó. Después, leyendo el Evangelio de Marcos, descubrimos que los llamó para que convivieran con Él, para que después fueran enviados a predicar con el poder de librarlos del espíritu del mal, es decir, para luchar contra el mal. Y al mal, bien sabemos que se vence solamente a fuerza de bien, al egoísmo con fuerza de caridad. Por lo tanto, uno cuando contempla el nombre de estos apóstoles, no puede más que sentirse realmente reconfortado. Y lo digo con toda intención. Porque era tan variopinto este grupo. Habían judíos, había galileos y hasta un revolucionario, podríamos decir, que estaba dentro del grupo. Y sin embargo, cada uno recibió el título de apóstol, de llamado, de enviado por Jesús. Esto es lo bonito que tiene la iglesia. Que siendo tan distintos, intentamos caminar siempre hacia el mismo norte. Y el gran desafío es sostener la unidad, que nunca haya grietas. Y que las grietas, por mínimos que sean, las sepamos también gestionar, como invita Pablo, a los corintios. Y no olvidemos nunca que parte fundamental de nuestra vocación cristiana por el don del bautismo es el ser discípulos, el de ser apóstoles. Y que todo lo que hagamos se reviste también de apostolado más todavía si tiene que ver con el prójimo. Que el Señor nos asista y nos ayude a nosotros también a escuchar su voz, a descubrir qué espera de nosotros y a saber que toda realidad importante de nuestra vida siempre necesita ser orada y reflexionada. Gracias por ver el video.